Hola, vamos a los deportes. Cuba alcanzó su segunda victoria en el premundial de béisbol femenino que transcurre por estos días en Venezuela. Nuestro equipo triunfó en horas de la mañana 10 carreras por 2 ante Nicaragua, con buena actuación monticular de Janet Cruz, que lanzó 6 entradas completas y solo permitió 2 carreras limpias. Hay que señalar que la abridora anunciada para hoy era la vileña Marais Pérez, pero no pudo trabajar debido a que presenta una inflamación bucal que necesita descanso. Por ese motivo, Janet subió al montículo y logró esta excelente actuación. Ofensivamente, la figura del partido fue Katerin Fals, con 3 hits en 4 turnos, uno de ellos un triple y 3 carreras empujadas. También remolcaron 3, Jordanka Rodríguez y Roxana Cuello, según el sitio web oficial del evento. Con este resultado, Cuba archiva dos victorias e igual cantidad de derrotas y tendrá mañana su última presentación de la fase de todas contra todas, donde tiene como objetivo ubicarse entre las cuatro primeras, lo que le garantizaría avanzar a las semifinales y lograr un boleto al campeonato del mundo del próximo año. De perder el día de hoy República Dominicana, ya las santillanas se aseguran matemáticamente para la siguiente instancia. Como les comentaba, este miércoles Cuba culmina ante México la fase de clasificación y el jueves se realizará la primera semifinal de este campeonato. Cambiamos de tema. Como todos saben, nuestro campeón Alberto Juan Torena se encuentra de cuidados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Cudi. Gracias a la colega Leyenda Torres, conocemos del estado de salud de Juan Torena a través de la doctora Odalis Marrero. Sí, buenas tardes, Leyenda. Es un placer para nosotros informar sobre el estado de salud de nuestro querido campeón. En el día de hoy pasa de un estado crítico a un estado de gravedad, se ha reportado de grave, estable. Lo tenemos ventilando en espontánea con apoyo de oxígeno. Desde el punto de vista neurológico ha habido una mejoría progresiva de su nivel de vigilia. Eso ha permitido ya tenerlo en ventilación espontánea. Estamos trabajando sobre el control de sus cifras tensionales y además se está trabajando también sobre el control de la infección bacteriana sobreañadida. Ha sido un placer haberle reportado a nuestra teleaudiencia sobre el estado de salud de nuestro querido Juan Torena. También de cuidados se encuentra el profesor Ronaldo Eitia, quien está ingresado en España. HIT informa que según la más reciente información llegada al INDER, se encuentra en sala con parámetros médicos normales pero sedado. En esas condiciones se evalúa todavía el daño causado por sus afecciones y la condición de coma en que llegó a la institución de salud. Tampoco es posible determinar en qué momento recibirá el alta. Las autoridades del deporte cubano, todo nuestro país y la familia de este deporte a nivel mundial siguen de cerca la evolución de su estado de salud. Muchas gracias a todos los que están pendientes a nuestros campeones. En otros temas, Cuba estará representada en el Campeonato Mundial de Vela que inicia este viernes en la región portuguesa de Cascay y finaliza el próximo 25 de agosto. El colega Daniel Gotay informa que nuestro país tendrá en competencia dos tripulaciones. El campeón mundial de 1999, Nelly Domanzo, unirá fuerzas con Sanlay Castro en la modalidad mixta de la especialidad de Snipe y en esa misma categoría competirán Pedro Vega y Darien Martínez entre los hombres. Usualmente se concursaba solo de manera abierta pero en el último mundial se decidió realizar las dos modalidades. Por este motivo se estará optando en el torneo por el abierto y el mixto. Este evento servirá de preparación a la tripulación integrante del equipo Cuba rumbo al Campeonato del Mundo de la Star Sailors League a efectuarse en Bahrein en noviembre. Recordemos que nuestro país alcanzó el cupo a dicho evento en julio pasado, cuando el bote cubano finalizó igualado al de Oman en la liga clasificatoria y se ubicó por delante de potencias de nuestra área como Guatemala y México. Esta actuación es catalogada como una de las más relevantes para el deporte por parte del presidente de la Federación Cubana y comisionado nacional de vela, Eduardo Rodríguez, quien comentó que desde el año 2003 no se consumía un resultado tan relevante. Y este miércoles comienza el Campeonato Abierto del Área Norte Centroamérica y el Caribe de Pentatlón Moderno en la capital de República Dominicana, Santo Domingo. Cuba estará presente con siete atletas que viajan con el objetivo de acumular puntos para la clasificación centroamericana y del Caribe. La lista de participantes antillanos, publicada por el diario HIT, tiene como capitán a Juan Pablo Vásquez e incluye a Lester Ders, Marcos Rojas, Sunel Lescano, Demis Pérez, así como Diana Leiva y Melisa Garlou. En este evento se dan cita 11 naciones, entre las que destacan México, Guatemala y Estados Unidos. Según el cronograma oficial, la cita comienza este miércoles con la esgrima individual para ambos sexos, así como el pase de caballos. El jueves está prevista la equitación, el bono de esgrima, la natación y la prueba combinada para el sexo femenino. En el caso de los hombres, esto acontecerá el viernes 19, día en que cierran las pruebas individuales. El domingo 21 tendrán lugar las competencias mixtas. Pasamos al fútbol internacional, ya las cuatro grandes ligas internacionales completaron al menos su primera fecha de competencias. En España, el Real Betis triunfó ante el Che, tres goles por cero con par de anotaciones a la cuenta de Juan Mijiménez. El Athletic Club de Bilbao igualó a cero con Mallorca y Atlético de Madrid ganó tres por cero al Getafe con dos goles para Álvaro Morata, uno de Antoine Griezmann y tres asistencias a la cuenta de Joao Félix. En Inglaterra, sorprende que Liverpool volvió a dejar puntos en el camino, en esta oportunidad con un empate a uno ante Crystal Palace. Con este resultado, el club dirigido por Jürgen Klopp archiva solo dos puntos de seis posibles. Y por último, en Italia, la Juventus de Turín inició con el pie derecho. Victoria, tres por cero ante el Sassuolo, con doblete de Dusan Blachowik y el primer gol de Ángel Di María en su primer partido con el club. Otro ganador fue el Napoli, que lo hizo cinco a dos ante el Gelas Verona. Con esto finalizan los deportes. Manténgase informado al mediodía.